Música Proteínas Las proteínas son biomoléculas formadas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Aunque las proteínas tienen funciones muy importantes en nuestro cuerpo, una de las funciones principales es brindar soporte y estructura a las células. Esto es muy importante porque las células son la unidad fundamental de los seres vivos. Porque las células si se juntan y se agrupan forman tejidos y estos tejidos si se forman y se agrupan forman órganos. Entonces también podemos decir que las proteínas forman tejidos. La unidad básica de las proteínas son los aminoácidos. Y estas son moléculas orgánicas que se unen para formar a las proteínas. A su vez los aminoácidos están hechos de los siguientes grupos funcionales. Un grupo amino Y un grupo carboxilo. Existe una gran variedad de aminoácidos y estos cuando se juntan en cadenas muy largas se forman las macromoléculas que en este caso son las proteínas. Como ya dijimos, las proteínas son de suma importancia para los seres vivos y para formar a las proteínas se necesitan de los aminoácidos que se unen mediante enlaces peptídicos. Para formar a las proteínas se necesita de la información necesaria para poder hacerlo y ésta se encuentra en el ADN. Pero recordemos que necesitamos a los aminoácidos para poder hacerlas. Y estos aminoácidos los podemos fabricar nosotros en nuestro organismo o también los podemos obtener a través de los alimentos. De aquí podemos decir que los aminoácidos no esenciales son los que nuestro cuerpo puede sintetizar. Mientras que los esenciales son aquellos que se obtienen a través de la alimentación. Una fuente importante donde podemos encontrar a los aminoácidos está en los derivados de los animales como por ejemplo la carne, la leche, el huevo, el pescado, aunque también se pueden encontrar en cereales y legumbres. Si nos vamos a la célula, en ella se encuentran los ribosomas, las cuales son estructuras encargadas de sintetizar a las proteínas mediante los aminoácidos. Las proteínas se pueden clasificar de acuerdo a su estructura. Proteínas primarias, que estas son las cadenas largas de aminoácidos. Secundarias, las cuales son cadenas largas de aminoácidos con pliegues debido a las interacciones entre los hidrógenos, formando puentes de hidrógeno. Estas proteínas generalmente están en forma de hélice. Proteínas terciarias, esta es una proteína con más interacciones entre los aminoácidos y existen más pliegues debido a sus hélices alfa. Estas proteínas pueden tener estructura de tipo fibroso o de tipo globular que esto es algo esférico. Finalmente tenemos a las proteínas cuaternarias, las cuales son la unión de varias cadenas polipeptídicas y por lo tanto tienen demasiadas interacciones entre los aminoácidos. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta el próximo video.